Y guau. Yo celebro. Yo celebro. Yo celebro. Yaku. Yo horneo. Yo horneo. Yo horneo. Gingerbread. El pan de jengibre. El pan de jengibre. El pan de jengibre. San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. Ocuri mono. El regalo. El regalo. El regalo. Christmas market. Mercadito navideño. Mercadito navideño. Mercadito navideño. Lo soku. La vela. La vela. La vela. Poteto pancake. Pancakes de papa. Pancakes de papa. Chocolate coin. Monedas de chocolate. Monedas de chocolate. Monedas de chocolate. La vela. La vela. La vela. La vela. Soli. Trineo. 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 Tona kai Reno 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 En tots La chimenea La chimenea La chimenea Kutsu shita Medias navideñas Medias navideñas Medias navideñas Candy ball El bastón de caramelo El bastón de caramelo El bastón de caramelo Christmas Eve Nochebuena 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 Christmas tree El árbol de navidad El árbol de navidad El árbol de navidad Santa Cruz El papá Noel El papá Noel El papá Noel El papá Noel Merry Christmas El papá Noel Más ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad! Gracias por ver el video.